Mucho se habla de ese paraíso de la libertad que es la Comunidad de Madrid O comunismo O libertad O libertad O libertad De sus bajos impuestos y bonificaciones que libran a los madrileños del triunfo fiscal Pero, ¿quién se libra de pagarlo y cuánto dejan de pagar? La Comunidad de Madrid es la única de España que bonifica el impuesto de patrimonio al 100% O sea, nadie paga nada ¿Pero quién se libra? Eso no En 2018, 17.298 ricos con un patrimonio medio de unos 9,5 millones de euros estaban obligados a tributar Pero gracias a la bonificación del PP se libraron de pagar 905 millones de euros O sea, el PP libró al 0,5% de los contribuyentes madrileños de pagar el equivalente a lo que se gasta la comunidad en cultura, turismo, deporte y políticas de empleo en un año Pero hay más De esos, 406 son súper ricos con un patrimonio mayor de 30 millones de euros Que gracias al PP se ahorran unos 304 millones de euros o lo que es lo mismo unos 750.000 euros de media cada uno Y si observamos los 10 últimos años vemos como 17.000 ricos gracias al PP se han librado de pagar 8.000 millones de euros El gasto en sanidad de toda la comunidad en 2019 Al contrario de lo que muchas veces se intenta hacer creer, no todo el mundo tiene que pagar cuando recibe una donación o una herencia Existen muchas excepciones para cónyuges, ascendientes o descendientes En Asturias, por ejemplo, los familiares no pagan nada si la herencia es menor de 300.000 euros una vez restadas las deudas En Aragón, si es menor de 500.000 euros También existen otro tipo de reducciones, como cuando se hereda una empresa familiar, una explotación agraria o existe una minusvalía Pero la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 99% este impuesto para cónyuges, descendientes y ascendientes Además, también bonifica con un 15% cuando el querer es el hermano y con un 10% cuando se trata de tíos y sobrinos Con esta bonificación y el resto de reducciones, la comunidad deja de ingresar unos 2.600 millones de euros al año Un 13% del presupuesto de la comunidad No contenta con esto, Ayuso ha prometido extender la bonificación a tíos y sobrinos otro 10% y entre hermanos otro 15% más Según la propia Ayuso, esta medida beneficiará a 11.000 personas que se ahorrarán unos 30 millones de euros al año O sea, el PP le bajará este impuesto al 0,16% de la población La parte autonómica del IRPF de la Comunidad de Madrid, esa que el Gobierno de PP puede reducir, también es la más baja de toda España El tipo máximo, el que pagan los que ganan más de 53.000 euros al año, es del 21%, lejos de otras comunidades donde llega al 25% Pero esa bajada no afecta a todo el mundo por igual Los que ganan menos de 1.000 euros al mes, se ahorran unos 40 céntimos al mes Los que ganan entre 1.000 y 1.700, unos 6 euros Y los que ganan unos 2.500, unos 10 euros al mes En cambio, si observamos a las 34.000 personas que cobran entre 150.000 y 600.000 euros al año La rebaja fiscal del PP les hace que se ahorren unos 2.000 euros anuales Y si miramos a los que ganan más de 600.000 euros al año, es más sangrante 4.338 ricos se ahorran de media unos 13.030 euros al año En total, la Comunidad de Madrid deja de ingresar unos 504 millones de euros al año por la rebaja del IRPF No contenta con ello, Ayuso ha prometido en campaña bajar medio punto a todos los tramos del IRPF Una medida que se vende como si fuera una bajada para todo el mundo, pero igual Pero no es cierto A los que ganan menos de 1.000 euros al mes, un 30% de la población, Ayuso no les va a bajar ni un solo euro A los que ganan entre 1.000 y 2.500 euros, les bajará entre 2 y 13 euros al mes Eso sí, a los que ganan más de 600.000 euros al año, Ayuso les va a bajar 4.000 euros al año Al final, la Comunidad deja de ingresar unos 1.000 millones de euros menos por patrimonio al año Unos 2.600 millones por el impuesto de sucesiones y donaciones Unos 500 por la rebaja del IRPF A lo que habrá que sumar otros 30 millones más por el impuesto de sucesiones y donaciones Y otros 430 del IRPF en caso de que Ayuso gane las elecciones En total, se ingresan unos 4.600 millones de euros ni menos Un 22% del total del presupuesto de la Comunidad O lo que es lo mismo, 632 euros menos de gasto público por cada habitante En resumen, si no eres de los 17.000 que se libran de pagar el impuesto de patrimonio O los 11.000 de la nueva bajada del impuesto de sucesiones y donaciones Ni ganas más de 60.000 euros al año Las políticas fiscales del PP no son para ti Tengo cada uno de los 10.000 euros alалиper ¡Tengo una aventura y tomas dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.